Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te mostraré a cómo personalizar playeras de algodón y a colores utilizando tela termoadhesiva sublimable Subliflex. Y para este proyecto vamos a necesitar una impresora con tinta para sublimación, una prensa térmica, papel para sublimación, yo estoy utilizando el de la marca ASAB. También vamos a necesitar cinta adhesiva a prueba de calor, un limpiador de pelusa, papel butcher blanco o papel de empaque blanco y por supuesto la tela termoadhesiva sublimable Subliflex. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los links de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar con el tutorial, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Acá tengo ya el diseño que voy a utilizar para este personalizado. Si te gustaría utilizar estos diseños te invito a que me visites en mi página web. Ahí los puedes descargar de una forma gratuita. Antes de transferir este diseño a la tela Subliflex, le voy a cortar alrededor. No lo cortemos muy cerca del diseño. Ahora lo voy a transferir a la tela Subliflex. Y antes de transferir el diseño, lo vamos a limpiar con un rodillo limpiador de pelusa. Luego ponemos el diseño arriba. Asegurémonos que el papel esté en la parte de atrás. Lo vamos a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor para que no se mueva. Al prensarlo, pongámosle un pedazo de papel buchera abajo y uno arriba. Vamos a poner un pedazo de papel de empaque grande, podemos ponerlo en medio así tipo sobre. Lo vamos a prensar a 400 grados por 60 segundos. Esto es solo para transferir el diseño. Aquí está ya. Muy bonitos quedan los colores bien vívidos y brillantes. Ahora lo vamos a transferir a la playera. Pero antes la vamos a limpiar siempre utilizando el rodillo limpiador de pelusa. Y luego la vamos a poner en la prensa por unos 20 segundos, nomás para plancharla, para que se le quiten las arrugas. Como es color negro, siempre me gusta ponerle un pedazo de papel para que no le queden marcas. Lo vamos a prensar nada más solo por unos 20 segundos. Voy a sacar la almohadilla y voy a poner la playera encima de la almohadilla para que se me haga más fácil ponerlo ahí en la prensa. Ahora vamos a recortar el diseño utilizando tijeras. Cortémoslo un poquito adentro del borde para que no le queden líneas o orillas blancas. Cortémoslo un poquito a terminal y luego le quitamos las voyteas blancas. Cortémoslo un poquito de papel con Sole. Customizamos un poquito de papel급OWN. So aquí vamos a rebar muchas miras y desayunos para asombrarlos. notedoriamos con calancas. Cortémoslo de 그걸úcول elhalt de стали de otras plantas y desayunos para que se desayunos y también mezclan con colap巻 comentarios. y desayunos del cendres colapsos del coloques para dos granantes. Y ya queden los eos blancas, mezclamos un poquito adentro del borde, Y acá tenemos ya el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es removerle el papel de la parte de atrás. Así de fácil. Ahora lo colocamos en la playera. Lo centramos y lo vamos a prensar a 400 grados por 50 segundos. Por ejemplo, para transferir el diseño a la tela sublimable fueron 60 segundos. Ahora para transferirlo a la playera van a ser 50 segundos. Siempre le vamos a colocar un pedazo de papel butcher. Y así quedan los estampados en playeras de algodón utilizando Subliflex, tela termoadhesiva sublimable. Quedan muy bonitos los colores y queda bien pegado. Esto no se despega. Aguanta más de 200 lavadas. Una alternativa excelente para personalizar playeras de algodón o cualquier playera en colores oscuros. Muy bonitas. Si te gustaría saber más sobre la tela termoadhesiva sublimable Subliflex, abajo en la descripción de este video puedes encontrar el link de su página web. Y si te han gustado estos diseños, visítame en mi blog. Ahí los puedes descargar de una forma gratuita. Espero hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal, suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.